Necesito olvidar para poder vivir, no quisiera pensar que todo lo perdí. En una llamarada se quemaron nuestras vidas, quedando las pavesas de aquel inmenso amor. Y no podré llorar, tampoco he de morir, mejor guardo silencio porque ha llegado el fin. Lo nuestro terminó cuando acabó la luz, como se va la tarde al ir muriendo el sol. Siempre recordaré aquellos ojos verdes que guardan el color que los trigales tienen. A veces yo quisiera reír a carcajadas, como en las mascaradas, porque se fue su amor. Pero me voy de aquí, te dejo mi canción. Amor, te vas de mí, también me voy de ti. Lo nuestro terminó, tal vez me extrañarás, tal vez yo soñaré, con esos ojos verdes como mares. A veces yo quisiera reír a carcajadas, como en las mascaradas. A veces yo quisiera reír a carcajadas, como en las mascaradas, como en las mascaradas, como en las mascaradas. Con esos ojos verdes como mares.